...que es tan importante su fallecimiento, tan trascendente, mejor dicho, porque era un hombre muy importante, era un hombre verdaderamente del poder fuerte, real de la Argentina desde hace por lo menos 30 años, de manera espectacular, sobre todo en el peronismo. Ahí está, Salteño, como dijimos, hasta los 80, hasta los 90, era un jugador chico y de golpe empezó a crecer, ¿con quién? Con Néstor Kirchner. A ver si podemos ver algunas de las imágenes. Acá está con Cristina. Vos bien decías, Fede, cuando fallece Néstor Kirchner, Cristina hereda un montón de relaciones, pero no era él, ella era distinta y nunca se llevó del todo bien. ¿Convivió, podríamos decir? Sí, convivió, pero tirante, Tato. De hecho, Cristina siempre, no rechazaba, pero siempre trataba de pasar por el costado de las relaciones que, como bien decías, heredó de Kirchner. Brito fue una de las herencias de Cristina con Néstor Kirchner. Recordá que cuando muere Néstor Kirchner en octubre de 2010, que ya había empezado a pergeniar la avanzada sobre la empresa Chicone, de hecho la justicia investiga después el rol de Jorge Brito en Chicone, se acerca a Amado Vudú y empiezan a ver cómo cumplir con lo que Néstor Kirchner había ideado respecto a Chicone. Claro, porque siempre lo que se dijo, y esto no lo pudo demostrar la justicia... Cristina siempre estaba al margen de muchas de estas cosas. Claro, pero que el encargo de Néstor Kirchner no fue a Amado Vudú, fue a Brito y a Amado Vudú, fue a los dos. Dijo, vos, Amado, ocupate de la parte técnica, y vos, Brito, si hay que ayudar, ayudá. Eso es lo que siempre se dijo, nunca se pudo probar, pero estamos hablando de un hombre muy cercano a Néstor Kirchner. De hecho, Jorge Brito, Tato, llamaba a los ministros como... Como uno más. Como si fueran empleados algunos. Ah, sí. Digo, tenía tanto poder, sobre todo con los ministros del área económica, que levantaba el teléfono y le atendían como si fuera jefe a muchos. Mirá qué dato ese, ¿eh? Todo un dato político. A ver, ¿tenemos más fotos? Dale, vamos. Bueno, acá la que veíamos antes con Ornequian. Este se me escapa, no... Creo que es Huertein. Ah, Huertein, bueno. Mirá, y Biel siempre en el rol de... Bueno, a través de Sergio Massa, recién nos contaba Fede Mayor, Massa está destruido anímicamente, muy cercano, muy amigos, muy, muy amigos, y de alguna manera ocupaba un poco ese rol, Brito, ¿no? Sí. El nexo entre la política y el mundo empresario. De hecho, Brito formó durante mucho tiempo, muchos años, parte del grupo de los seis, que eran los seis sectores de la economía más relevantes. Seriales, los bancos, los sectores más importantes de la economía. Y en su casa de Punta del Este, Tato, que se llama Mamá Ganso, que es una casa enorme que tenía la familia Brito y que ocupaba todos los veranos Jorge Brito en Punta del Este, pasaba todo el establishment por ahí. Durante todos los veranos, el establishment se juntaba en Punta del Este a charlar sobre la vida política y económica de la Argentina. Bueno, a ver, más imágenes, dale, vamos más rápido, chicos. Ahí está, bueno, con Macri. ¡Uh! Atentos a esto, se dijeron tantas cosas sobre la relación de Macri y Brito, que Macri intentó meterlo preso, que Brito... Eso decía Brito. ...le declaró la guerra. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó entre estos hombres? Bueno, los que conocen ese vínculo, Tato, dicen que arrastran viejas facturas del 2003. Ah, de vieja data. De vieja data. Hay quienes dicen que en el 2003, cuando Néstor Kirchner empieza a pensar en la presidencia, pasó algo entre Jorge Brito y Macri que ahí no terminó muy bien. Desde aquellos años es que hay una relación muy tirante y recordá que en los últimos años Brito tuvo que dejar la presidencia del Banco Macro por los problemas, no solo los problemas judiciales, sino porque Brito decía en privado que Macri lo había querido meter preso. ¡Ah, la pucha! Una relación que nunca terminó de saldarse entre Mauricio Macri y Jorge Brito. Bueno, dato importante. A ver, una más, dale, vamos. ¿Acá qué está? A ver... Ah, mirá, acá está Corcho Rodríguez. ¿Quién más? Ayúdenme. Bueno... Verónica Lozano. Verónica Lozano. Milagro Brito es la de Verde Agua, que está pegada a Brito, es la hija mayor de los seis hijos. ¡Ah, bien, Ceci! Mirá cómo se sabe todo, Ceci. Si mal no me ubico de esa foto, es en el casamiento de Isabel Macedo, de la actriz con Juan Manuel Urtubey, en septiembre de 2016. Bueno, la relación con el corcho supongo que viene de la época del kirchnerismo, cuando el corcho era cercano a Julio de Vido y lo mismo, obviamente, Jorge Brito. La señora de negro, con la caperina negra. ¿Ya? Sí, es la esposa, Marcela Carballo. ¿La esposa de quién? De Brito. ¡Ah, de Brito! Y, al menos, los dos nenes que están acá son dos de los nietos de Brito. ¿Cómo sabes todo eso? Bueno, porque leo muchas revistas. Delfín Carballo era su socio histórico, el Banco Macro, que también tuvieron algún pequeño pleito en los últimos años. Tenía seis hijos. Brito, el más conocido, obviamente, por su vinculación con el fútbol y también con la política, Jorge Pablo Brito, que es el actual vicepresidente de la República. A mí me impresiona, yo sé que parece una pavada, pero que hoy todos los jugadores de fútbol de la Argentina estén paraditos un minuto en la cancha de silencio por la muerte de Jorge Brito, es todo un dato. No sé, eso lo decide Tapia, o Tinelli, ¿quién decide eso? Sí, eso lo decide la AFA. Por supuesto que es, digamos, decide, es aleatorio, digamos, y ellos deciden por quién se accionó un minuto de silencio. Es interesante ver si por la muerte de otro padre y otro hijo del fútbol, habría que buscar antecedentes. No, seguro que no hay. Por eso digo, es un dato súper saliente. El minuto de silencio del fútbol argentino por la muerte de Jorge Brito.